También me cus... ¿Qué onda con eso, vato? Aquí está al lado. También fáciles las monedas de este de ID, que onda. ... ¿Qué andas con el efecto del final? ¿Qué lo hagas? Este me lo paso la primera. ¡Qué buen nivel! Me gustó más el anterior. La DVD. Rara, dice rara.